Hola a todos, hoy os traigo el manual de Julia Hanks, un manual súper completo para las personas que tienen o van a comprar una remalladora. A mí me ha llamado mucho la atención y al final lo tengo aquí delante porque ya está en mi biblioteca. Y he decidido que, por qué no, podía enseñaroslo página a página, como me gusta a mí hacer las reseñas, y así os puede ayudar a ver si os puede interesar o no también tenerlo en vuestra casa. Sin duda es un manual muy completo. Viendo las páginas te das cuenta que seguro que hay muchas técnicas que desconocías y que no sabías que podías hacer con remalladora. Pero sí, te ofrece muchísimas posibilidades y ya que hemos hecho la inversión y tenemos una remalladora en casa o vamos a tenerla, estar súper informados porque sin duda el conocimiento hace el aprovechamiento. Así que vamos allá y vamos a descubrir el libro. Me ha gustado que leyendo sus páginas, no solo viendo las fotos o yéndome a lo esencial, te das cuenta de que lo escribe una persona que también tuvo los mismos miedos que hemos tenido todas a introducirnos en este mundo de la remalladora. Y es que es un mundo realmente porque puedes hacer un montón de puntadas porque conocer las características que te puede ofrecer una con más prestaciones y otra que tiene menos también es muy interesante antes de tomar la decisión de comprarte un modelo u otro. Y sin duda ver que todo el mundo ha tenido esas mismas inseguridades, sobre todo al principio, te da más confianza. Sabes que no estás en un mundo sola, sino que es algo que mucha gente ha superado y que realmente tener una remalladora compensa y mucho. Aquí tenemos el índice y tenemos nociones sobre remallado. Y es que realmente es lo importante, desde descubrir bien la anatomía de la remalladora, así como los útiles y herramientas, hilos, cómo configurar una máquina, trabajar con comodidad, los primeros pasos, corregir errores. Esto de corregir errores es que aunque no estés empezando te puede resultar muy interesante. Ajustar, configuraciones, acabar, rematar, el ancho de corte, la tensión de los hilos... En fin, ese primer capítulo es fundamental para conocer bien la remalladora. Pero luego tenemos técnicas en el capítulo número 2. Desde las puntadas más básicas, la costura simple, remallar esquinas, ya empezamos un poquito con más dificultad, remallar curvas, círculos y tubos. Estabilizar costuras, falso dobladillo, costura francesa, costura de sobrecarga y vaquera. Dobladillo enrollado, ojo que este para mí desde luego es uno de mis preferidos. Puntada de cobertura, punto de cadeneta, ideal para crear por ejemplo presillas, costura flatlock, remate con puntadas decorativas, prensatelas para ribetes, accesorio para elásticos, prensatelas de dobladillo invisible... Y es que sí, chicas, también la remalladora tiene sus accesorios para sacarle más partido, igual que los prensatelas en la máquina de coser. Así que esto también es un apartado muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y si una vez que tienes la remalladora quieres profundizar en estos temas, te recomiendo, como siempre, que vayas a Sevan Testil, que ahí te van a informar súper bien de todos los accesorios que puedes implementar a tu máquina remalladora. Tienes, siguiendo con los prensatelas, el prensatelas de dobladillo invisible, el prensatelas para frunces, el prensatelas para cordoncillo, prensatelas para remate al bies, prensatelas para cinta, accesorios para cuentas, en fin, ya ves que otro mundo aparte del que tenemos con la máquina de coser. Capítulo 3. Creaciones rápidas. Y es que, como nos pasaba con el gran libro de la costura, estos manuales tienen después una serie de proyectos sencillísimos para que practiques lo que se ha dado en el libro. Así que también tiene un apartado de creaciones, fenomenal, y sin duda, ya te digo, para ser una guía sencilla, muy económica, porque no vale ni 10 euros este libro, es que te lo recomiendo, pero vamos, ya. En el mismo pack de la remalladora te recomiendo ya este manual, no te digo más. Fíjate este libro. Empieza con la introducción comentándote cómo la autora, que es una persona que además ha escrito muchísimos libros, que yo estuve viendo su perfil y es increíble, también tuvo las mismas inquietudes que puedes tener tú. Yo puedo decirte que mi remalladora, que la tengo desde 2014, la misma desde entonces, la he llevado a reparar, he tenido alguna cosita, pero la verdad es que de momento es la remalladora que tengo. El día que la recibí, no me atreví a sacarla de la caja. Me daba miedo. Menos mal que ese mismo día vencí el miedo y afortunadamente llevaba un cederrón y el funcionamiento lo pillé muy rápido. Pero podría haberse quedado, por culpa de ese miedo, estar en la caja, si no llego a decir, bueno, venga, ya que has hecho una inversión y hay que tirar para adelante. Si hubiera tenido este libro, posiblemente me hubiera sentido muy comprendida, al ver que más personas también les pasa, y hubiera sido para mí un apoyo. Así que por eso te digo que no está de más, lo tienes también en Amazon, está en cantidad de sitios. De verdad te lo recomiendo, es de manera muy sencilla y además es el típico libro que puedes tener para consulta. Así que fenomenal. Bueno, pues como te decía, tenemos en el capítulo 1 todas las nociones sobre el remallado, tenemos en el capítulo 2 las técnicas y las creaciones rápidas en el 3. Tienes un índice que te lleva rápidamente a esas dudas que puedas tener, así que te cuenta la autora en esta introducción cómo fue los comienzos con la remalladora, cómo ella estaba dando clases de costura y cómo también sus alumnas se enamoraron de estas máquinas. Y es que sin duda yo también lo he vivido en mis propias carnes y este año también he dado clases y notas pues que a ver, que es una técnica que engancha. Ahora tengo a mis alumnas buscando remalladora y ya os digo que el primer día te dicen bueno, no, no sé yo y al final es una cosa que quieres tener en tu casa porque es que te apetece. Terminas las prendas mucho mejor, mucho más rápido, es otro mundo. Pero claro, lo que te digo, teniendo este libro, este librito así de consulta, yo es que creo que vas fenomenal. Entonces, ¿qué tiene este libro? Bueno, pues que en las nociones tienes todo lo que es la anatomía para entenderla bien porque te hablarán de áncoras, manivelas y entonces, claro, pues dices, ostras, yo necesito conocer más, ¿no? Bueno, pues aquí tienes con números indicados en lo que son cada parte de la remalladora y aquí en texto lo que es. Es muy interesante porque yo, por ejemplo, me encontré que mi brother tiene una cosa que es muy práctica y es que me está especialmente señalado la tensión correcta para un funcionamiento normal. No para hacer virguerías, pero sí para conseguir un remallado básico y normal. Ahí tengo la señalización de mis tensiones. A mí me resultó una máquina muy, muy intuitiva. Por esto, porque no tuve problemas de enhebrado, fue todo muy sencillo. Tiene también el enhebrador automático, todo muy bien. Quizá con el uso me hubiera buscado otra máquina. Siempre lo digo, no es una remalladora que aconsejaría. Yo es la que tengo, la voy a hacer servir un tiempo más, pero posiblemente dentro de un tiempo me compré otra. Me gustaría, por ejemplo, una Yuki. Me gustaría una máquina que fuera más ligera. Esta es un poquito tosca. Igual es mi manera de pensar. Aquí, por ejemplo, la autora tiene una Hanome. Bueno, otra máquina diferente, ¿no? Conociendo la numeración que tienen cada mando, aquí conocerás cómo se llaman. Y eso está también muy bien, porque, por ejemplo, tú vas descubriendo cosas y oye, te dicen, pues tienes que mirar el tensor y moderar la tensión. Bueno, pues sabes a qué mando te tienes que dirigir. Está fenomenal, hay que descubrirlas, no se puede ir de cualquier manera. Cómo manejar anchos de puntada. Y luego aquí tienes un apartado especial para ver características adicionales que puedes encontrarte en una remalladora de gama media y alta. Todos sabemos que hay en esta vida cosas más baratas y más caras. Bueno, pues aquí sabremos un poco cuáles son esos extras que tienen las que son más caras. Por eso te comentaba que incluso es un manual muy práctico cuando estás eligiendo, porque tienes muchísimas dudas, porque te dicen muchas cosas y tú dices, pero ¿y realmente yo qué es lo que necesito? ¿Y por qué cuesta tanto esta y cuesta esta la mitad? Así conoces más cosas y podrás elegir con mayor conocimiento. Bueno, los útiles herramientas básicamente son los de costura. ¿Qué va muy bien? Bueno, pues en caso yo utilizo mucho, por ejemplo, el pincelito para quitar las pelusillas. Pinza, tenía una que aparecía en mi máquina, la tenías allí colocada cuando quitabas el sobre que lleva para tapar donde se enhebra, pero la perdí. Y recientemente me he comprado una pinza de Jack en Seoban y la verdad es que creo que es una cosa que me va a ayudar mucho porque yo ya empiezo a tener la vista un poquito no tan bien y aunque no uso los enhebradores que tiene la máquina, las pinzas ya para las áncoras y tal me pueden ir bien. Así que he comprado una. Te dejo la foto de la que he comprado por si te puede ser útil. Saber que las agujas son como las de las máquinas de coser y que lógicamente si trabajas punto debes utilizar una de punto. Aquí ya sabes que se utilizan dos o una aguja en función de lo que quieras conseguir con la remalladora y la verdad es que poco más. Lo básico de costura tampoco necesitas nada más. ¿Ves? Aquí aparecen las pinzas. Sin duda son cosas que tenerlas a mano. Yo ya te digo que me aparecía en mi propia máquina que hasta que el momento en el que se perdió fue súper útil. Tienes también portaconos como no tenemos que tener cerca la plancha. Y vamos ya con nociones sobre el remallado. Hablar de hilos. Y es que los hilos pues lógicamente son otro mundo. Puedes utilizar hilos diferentes a los que usas en la costura habitual pero también los de uso general. Hay hilos especiales para la remalladora. Trabajarás muy bien el tema de punto por ejemplo los espumosos. Tienes de monofilamento tienes de poliéster lanudo. Es que puedes utilizar cantas cosas. Incluso estaba leyendo que gomas o sea que imagínate tienes la configuración de la máquina. Bueno pues aquí están los enhebrados. Normalmente en las máquinas hacen mucho hincapié en que la enhebres correctamente porque si no no te va a coser. Y es una de las cosas que más miedo da de la remalladora. Venimos de la máquina de coser sabemos enhebrar nuestra máquina pero aquí ves cuatro hilos y ya empiezas a desesperar. Bueno pues tampoco es tan difícil. La verdad lo que te comentaba en mi brother tengo todos los pasos numerados en la propia máquina. Esto ayuda a que no me pierda a la hora de enhebrar. Pero aún con todo de una manera u otra las marcas hacen mucho hincapié en que la enhebres bien por su propio interés. Así que tranquila que todas tendrán la forma de indicarte el camino. Aquí te enseñan cómo enhebrar pero claro en esta máquina porque cada máquina te digo que son diferentes. Cómo enhebrar garfín inferior cómo enhebrar la otra áncora tienes un poco todo. Te dan consejos para cambiar los hilos y te recomiendan que cambies los hilos antes de que se acaben todo para ahorrar tiempo es curioso también pero una de las cosas a las que dedican un poco de tiempo que me parece muy interesante es a trabajar con comodidad. A que busques un espacio para la máquina que luego tú la puedes guardar en una estantería pero en el momento del trabajo cómo puedes tener tu lugar de trabajo idóneo en qué lado colocarla un poco por el tema de la alimentación y también por el tema de que después tengas espacio a la izquierda de la mesa para que la prenda respire vamos que está fenomenal y ya vamos a ir dando los primeros pasos cómo revallar esa primera pieza de tela cómo corregir errores e incluso cómo descoser a modo rápido las puntadas también puedes hacerlo con el método más lento y bueno esos temidos agujeros en la tela y es que es una máquina que tiene cuchilla ojito chicas que es que es peligrosa puedes hacer incisiones pequeñas darte cuenta que has cogido un pellizco y a veces no llega a cortar la tela o puedes hacer agujeros más grandes y tienes que volver a repetir esa pieza si puedes y tienes tejido así que ya te digo que aquí lo tienes todo me encanta porque han tenido muy en cuenta todo y esto es que la autora ha pasado por estos trances así que está fenomenal acabar y rematar algo que también te puede ser muy útil bueno pues también tienes aquí diferentes modos de rematado ajustar configuraciones bueno puedes hacerte tu pequeño manual así un poquito mientras empiezas para ver qué no debes hacer y sobre todo hay una cosa que a mí me gusta mucho tener en cuenta y que siempre repito haz pruebas que te funcionara una tensión en una tela aunque sean telas parecidas no quiere decir que te vaya a funcionar en otra así que cuando empiezas un proyecto nuevo una tela nueva primero haz pruebas con tu remalladora para no tener chascos para no tener que descoser vale así que esto fundamental siempre 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 tejido que te ha sobrado de cortar sin uso para probar en la remalladora las primeras costuras vale importante aquí también tienes el ancho de corte y cómo regularlo la tensión de los hilos es fundamental yo lo que te comentaba mi brother tengo señaladas las tensiones más normales que serán la 2 la 3 incluso la 4 y algo que puedes ver muy bien cuando colocas diferentes hilos de diferentes colores para ver cuál predomina más y si todo está equilibrado aquí tienes ajuste de tensiones para puntadas de 3 hilos ajuste de tensiones para puntadas de 4 hilos y la longitud de puntada dependiendo un poco del proyecto te puede interesar una puntada más pequeñita porque sea una tela más fina o más contundente porque estás hablando de una tela más gruesa bueno pues aquí tienes diferentes maneras de calibrar esto el diferencial de alimentación bueno pues aquí lo tienes no todas las máquinas lo llevan para conseguir o no que las prendas queden frunciditas vale generalmente no es algo que se busque buscamos que queden planas pero imagínate que buscas pues que queden fruncidas porque lo que buscas es un fruncido bueno pues puedes jugar con esto aquí tienes las técnicas técnicas es el capítulo número 2 y vamos a ver un poco en principio qué máquina tienes porque puedes tener una máquina que te permite hacer un remallado de 2 hilos la que te permite hacer un remallado de 3 y 4 que son las habituales o una ya que tiene hasta 5 hilos de nuevo tienes ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y esto también te puede ayudar a la hora de elegir máquina de nuevo comentarte que este libro puede ser una biblia en ese arduo camino costura simple bueno pues nos enseñan que la costura simple lógicamente la haces con tu máquina y que después remallas y necesitas tener el espacio suficiente bueno pues aquí te explican un poco que hay incluso una guía para garantizar esa costura uniforme aquí podemos saber cómo se acaban los bordes porque generalmente la remalladora para lo que más se usa es para el acabado para lo que es el sobrehilado que comencemos todos cómo trabajar y conseguir una esquina perfecta o cómo conseguir una costura de remallado continuo en esas esquinas cómo remallar curvas también muy interesante especialmente imagínate que estás haciendo un bolsillo hay tantas cosas ¿verdad? cómo estabilizar las costuras colocarla entre tela cómo hacer el falso dobladillo cómo hacer el dobladillo invisible para el que necesitaremos un prensatelas cómo hacer la costura francesa costuras de sobrecarga y vaquera que lógicamente haremos con la remalladora pero también con la máquina de coser daros cuenta que la remalladora es un complemento en tu costura tienes que tener una máquina de coser no se puede coser una prenda entera 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 sin una máquina de coser pero desde luego la remalladora te puede facilitar muchísimo los acabados es una maravilla ahora tenemos la suerte de tener unas máquinas domésticas maravillosas al alcance de cualquiera y desde luego no te deberías de quedar sin una aquí tenemos cómo hacer el dobladillo enrollado que puede ser la finalización de una prenda maravillosa que de verdad es rápida y queda muy bien tienes la puntada de cobertura pero tu máquina tiene que tener esa función la función para puntadas de cobertura y ya si no una coverlock o una recubridora fíjate esquinas con punto de cadeneta es que el punto de cadeneta es otro punto que puedes hacer con la remalladora pero de nuevo comentarte no todas las máquinas pueden hacer esta función tienes que asegurar que tu máquina sí puede hacer punto de cadeneta la costura flatlock es un remate que se ve muchísimo en las camisetas es para tres hilos y también te enseñan eso cómo lo tienes que hacer para que no corte el tejido cuando haces este doblado todo muy interesante remate con puntadas decorativas e incluso cómo hacer vainica vainica con la remalladora increíble es que hay cosas que si no te las enseñan la máquina no le sacas todo el partido por eso os digo que es muy importante hacerse con este tipo de manuales prensatelas para ribetes bueno pues también prensatelas que te permite insertar el ribete y luego darle el acabado con el remallado y dejarlos abrilados a la vez muy interesante pero eso descubrir todas estas cosas y que muchas veces se consiguen con accesorios o que tu máquina te permita de entrada hacerlo accesorio para elásticos también muy interesante porque puedes colocar la goma a la vez que pules una prenda es que sin duda yo te puedo decir que estoy aprendiendo con este manual pero ya me encanta cómo hacer el dobladillo invisible con la remalladora prensatelas para frunces también hay un prensatelas especial para cordoncillo incluso para cordoncillo grueso es para rematear sobre cordoncillos y los gruesos alambre fino es que podemos hacer tantas cosas con la remalladora fijaros está la posibilidad de recubrir ese cordón y conseguir mucho más volumen y un efecto más bonito en la costura que tengamos de remate pero también puedes hacer presillas súper bonitas para botones cantidad cantidad de cosas ah y este acabado tan interesante con hilo de pescar para el bajo me encanta para todo esto va muy bien utilizar la técnica del dobladillo enrollado pero cubriendo en este caso cordón prensatelas para remate al bies y es que también tienes la posibilidad de rematar al bies con la remalladora gracias a embudos que te permiten introducir el bies y que se vaya colocando sobre la prenda a la vez que coses esto es súper práctico y aquí también te ayudan a que lo consigas tienes aquí algunas ideas para colocar ese bies y en qué tipo de proyectos y aquí te recuerdan cómo conseguir bies directamente con estas maquinitas tan prácticas para que te quede perfecto con la plancha prensatelas para cinta pues también tenemos prensatelas para ir poniendo la cinta y cosiendo el accesorio para cuentas también tenemos la posibilidad de poner cuentas en las costuras y que queden insertadas con la remalladora y bien cosidas súper bien aseguradas como puedes ver aquí y ya vamos al capítulo número 3 que es el capítulo de las creaciones rápidas en este capítulo vas a ver algunos proyectos que te sugieren para que vayas cogiendo dominio de tu remalladora fíjate puedes hacer un chalo pareo y rematarlo con el dobladillo enrollado puedes hacer un top sencillo que luego no es tan sencillo como puedes ver aquí con puños rematados con cuello cascada puedes hacer también una bolsa que te quedará perfectamente rematada por dentro gracias a la remalladora incluso te enseñan a cómo crear un tubo y de allí formar las asas el vestido de niña te explican cómo hacer el vestido de niña con goma de abeja desde el principio hasta el final colcha rápida una colcha completamente bien rematada gracias a la remalladora que puede ser tan grande como tú quieras aquí escasamente cubre un lado del sofá pero puedes hacerla mucho más grande y aprovechar tejidos que tengas por casa funda de cojín bolsa de cierre de cordón súper prácticas tener este tipo de bolsas o mochilitas falda de tubo cómo colocar la goma y también vestido con esa misma técnica aquí tienes una pequeña guía de tejidos y algunas indicaciones para trabajarlos esto sí que es realmente práctico y un glosario un glosario para que cuando por ejemplo te digan qué es la costura francesa tengas una definición también muy interesante un índice para saber en qué páginas puedes encontrar cada contenido que puedas necesitar bueno pues ya hemos visto este libro de Julia Hanks el manual para remalladora en este caso está en español también tienes edición en inglés y puedo decirte que esto es una maravilla de manual hay que tenerlo muy cerquita te recomiendo que lo anexiones a tu biblioteca porque realmente es un manual muy práctico tanto si estás empezando como si todavía no te has comprado la máquina en ese caso imprescindible porque te va a ayudar a saber qué prestaciones necesitarías ya que tú sabes mejor que nadie qué tipo de proyectos de costura quieres hacer así que te recomiendo este manual por supuesto yo le voy a poner un 10 porque lo merece es práctico es muy manejable y además es muy económico porque realmente como te decía lo puedes encontrar por menos de 10 euros así que no lo dudes y hazte con él bueno pues después de esta reseña te dejo me encantará ver qué nota le pones tú por favor déjala en los comentarios y como siempre nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura me encantaría ¡Gracias!